Cosas raras de gente normal, los que menos tienen son los que más dan Verdades a medias, mentiras al final, ¿Quién no hizo alguna vez una promesa realidad? Cosas raras de gente normal, después de la tormenta todo sigue igual Apretar los dientes, hoy toca luchar ¿Quién no quiso alguna vez algo que no pudo tener? Cosas raras de gente normal, una mierda a medias es mejor que nada Hechos de otra pasa, hechos pa' luchar ¿Quién no dijo alguna vez esto mañana va a cambiar? Y no me sale de los cojones el callarme como todos y aguantar a los de siempre Y no me sale de los cojones el callarme como todos y aguantar a los de siempre Nunca he tenido un puto duro Y he sido el mérdico de este mundo Nunca me he cogido un atajo Nunca fui el mal listo ni el más guapo Nunca significa casi nunca Nunca significa para siempre Nunca he querido ser soldado Pero es que ya me han dado tantos palos Y no me sale de los cojones el callarme como todos y aguantar a los de siempre Y no me sale de los cojones el callarme como todos y aguantar a los de siempre Y no me sale de los cojones el callarme como todos y aguantar a los de siempre Y no me sale de los cojones el callarme como todos y aguantar a los de siempre Y no me sale de los cojones el callarme como todos y aguantar a los de siempre